Oh, no. Llegué demasiado tarde. Descanse en paz, viejo amigo. ¿Tú otra vez? ¿Qué te traes por aquí? Así me gusta verte. Con vida, animoso. Madame quiere hablar con todos ustedes en la sala. ¿Gilberto? ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Qué te traes por aquí? Ya te dije. No, que Madame quiere hablar con ustedes. Quiere decirle que Nuevos Aires va a tomar la empresa, pero... ¿Qué aire le puede dar esto? Si a la justa respira. Chorito. Peter, ya sé que me has dicho que no debo cocinar. Lo siento, pero no puedo estar sin hacer nada en esta casa. Sí, te entiendo. Sé que te gusta trabajar. Charito, ¿alguna vez has pensado en ser empresaria? Por supuesto que sí. Yo quería hacer un emprendimiento con la familia. Pero claro, aquí prefieren pasarse la vida de comechados, de holgazanes y nadie me hace caso. Hasta se burlan de mí porque Coqui no me contesta. Ya no sé qué hacer, Peter. Me siento muy sola. Ya ni siquiera la comida me sale bien. Ya. Tranquila, Charito. Tranquila, eh. Puedes seguir cocinando. Se me sale horrible. ¿Ya para qué? Bueno, ¿para qué nos han reunido todos acá? Capaz mi no ni se cansó de tenernos en su casa. Lo sabía. Tarde o temprano se iba a cansar de nosotros. Pero ¿cómo se enteró que atoré el guatera? ¡Qué desagradable, Tito! ¡Por tu culpa nos van a votar! ¿Yo qué culpa tengo si la carapulca estaba hecha una mazacota? ¿Qué? ¿Ahora resulta que yo tengo la culpa? ¡Va, sube, pues, Charito! Últimamente está cocinando hasta el pelo. Sí, Charito. No le digan nada. ¿No ven que el Coqui la abandonó como un trapo? Eso también es verdad. Oye, abuelo, así mejor no le ayudes, pues. Eso también es verdad. Yala, yala, yala. Se aproxima, se aproxima. Familia. Doña Francesca, por favor, no nos bote. Le prometo que ahorita voy a desatorar el guate. Ya realé tu desastre, Tito. Por favor, escuchen, amada. Los he reunido para agradecerles los maravillosos días que hemos pasado en el norte. Con sus alegrías y sus ocurrencias han llenado el enorme vacío que había en mi vida. Es por eso que he decidido adoptarlos como mi legítima familia, con todos los privilegios que ello conlleva. Eso quiere decir que de ahora en adelante, todos formarán parte de mi herencia. ¿O sea que vamos a ser millonarios cuando estire la pata? No, no, Tito. Voy a repartir mi herencia en vida. Ustedes serán legítimamente los Maldini González. ¡Viva Luña Francesca! ¡Generosa! Ahora escuchenme todos, vamos a votar para mantener el modelo económico. Aló, es usted de nuevo, ya le dije que no tenemos nada que hablar, eso sería como traicionar a Madan, aunque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!